Una noticia que podría revertir y mejorar sustancialmente el servicio de salud en la región y en distintos puntos alejados. Y es que este 24 y 25 de octubre se celebrará en nuestra ciudad la llamada Mancomunidad Macro Región Norte y Oriente de Salud, la cual tendrá como punto principal la descentralización del servicio del SAMU. Tenemos temas diversos como por ejemplo la creación de un SAMU macro regional. Todos sabemos que tenemos un SAMU acá con algunas ambulancias, pero vamos a discutir si por ejemplo el SAMU solamente tiene que ser departamental, como lo tenemos en la capital, o debemos desconcentrar a Sánchez Carreón, a Chepén, a Virú, donde también hay emergencias y se necesita una respuesta rápida. Pero además el SAMU, un SAMU aéreo para toda la macro región, es decir una flota de aviones o de helicópteros que estén en regiones estratégicas y puedan atender emergencias en lugares alejados o que necesiten poco tiempo para atender al paciente. Es súper importante. De igual modo, esta reunión de trabajo contará con representantes de salud de Piura, Lambayeque, Chimbote, entre otros, los cuales expondrán propuestas y estrategias para combatir enfermedades productos de la próxima estación. Ahora que viene el cambio de clima y todo esto, ¿cómo debemos afrontar de manera estandarizada la vigilancia y el control del Aedes aegypti, que produce el dengue o el zika u otras enfermedades? ¿Por qué? Porque eso viene desde Tumbes, Tumbes, Piura, Lambayeque, la libertad. Y si no se hace la vigilancia y el control debido, digamos, en esas regiones, entonces llega la libertad y pagamos los platos rotos. Además se tocará el tema de la implementación progresiva de las redes integradas de salud, mediante la priorización de los ámbitos territoriales, donde se conformará este sistema de la mancomunidad. ¡Suscríbete al canal!